Bueno, ustedes regresan aquí en Arte y Medio y llegó el momento de compartir con nosotros, que es un interés de peluano, que nos va a presentar su nuevo corte musical. Te quiero tener bienvenido, no, por aquí a la televisión. Tienes bastante tiempo ya en el nuevo musical, inclusive cuando inició este género urbano que tal vez no tenía la fuerza que tiene en este momento. Cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado con tu parámetro? Mira, yo quisiera, como te estaba diciendo, tomé un 4 o un 5, haciendo lo que no es. De nuevo ha vuelto a soñar, entonces arranqué mi carrera, fue parte de Sangre Nueva, trabajé con un doctor en ese barrio, cuando me empezó el punto, porque era el reto. Trabajando en la vida con la niña, y tuve que tratar de estar aquí, y tuve que trabajar con mi futuro, o sea, si no vuelvo a productor de Puerto Rico, también en la República, trabajé con mi, y el trabajo muy grande. Entonces, y después llegó un momento como que pasaron ciertos problemas, un poco más de un manejo que la niña, y me desenfogí lo que fue, tú sabes, en lo personal también, con lo musical, y decidí coger un break, así, para enfocarme nuevamente, y en el público, tú sabes, música buena, por así. Entonces, esa música que me va a volver, me da, en el corazón revolviente, no sería algo que me da, en lo que hacía anteriormente, y lo que tienes que hacer en este momento, por ejemplo, con este tema promocional que tiene, y quiero. ¿Qué esfuerzos de los tomes musicales, que tienen distintos, a los que tal vez podíamos ver de Nostra, en el 2004, no, 2005? Mira, el ámbito de la música ha cambiado bastante, como si crea el cuerpo, por ejemplo, con el túnel, tú sabes, la lírica especialmente ha cambiado, se ha iniciado, la lírica ya está mucho más limpia, es el género también, el método dominicano, tú sabes, mucho antes creían que iba a los puertiqueños, y eso es, claro, que se ha iniciado, y hemos hecho tantas cosas diferentes ahora, y el género, y está súper pegado el tema, vamos a ver afuera, y tú te das cuenta, por ejemplo, de los temas que estábamos haciendo antes, para que ellos salga ahora, con este tema, y el tema que estamos sacando, el método de, y lo puedes ver, ha cambiado todo, luego tú sabes, la de la, de la imagen, tú sabes, todo es totalmente diferente. Por ejemplo, ¿qué podemos recordar, de lo más pegado que tuviste hace unos años de Nostra, que la gente diga, wow, sí, ese es. Mira, yo tenía un tema que sonó bastante fuerte, aquí en Marca, que se llamaba Habla Casa, ese tema sonó fuerte, fuerte, abrió puertas también para afuera, para Colombia, para Colombia, para Colombia, para Chile, para Chile, para Chile, para Chile, que es un tema que se habla, claro, claro, mamá, vente con tu nene, y dímelo más, tranquila, mamá, que yo sé lo que tú quieres, quieres que te toquen ahí. Oh, oh. Yo me imagino que me tienen algunas colaboraciones también con los chicos que, bueno, pues ahora están en un excelente, con el sector, dentro del tema, en el lugar. Mira, se van a hacer parte de colaboraciones, todo lo menos quiero mencionar el nombre, porque son, son featureings que se están ya, tú sabes, programando, y a mí no me gusta decir, oh, vas a un tema con un follow-up, si no se da, si no se da, entonces me quedo, o sea, lo paso yo como por los libros, o los libros, no me gusta eso, pero si estamos, tú sabes, trabajando para hacer parte de temas, como me gusta, la cara que está sonando bien, me gusta también como, tú sabes, suenan y están trabajando, porque todo también tiene que ver con una clínica, porque una persona resonando, a la que trabaja. Claro, por ejemplo, contigo, eres el servidor artista, que he previsto, que usa un bolso, con una cartera, a la hora de, pues, hablar con el público. ¿A qué se debe eso? Cuéntanos qué es el estilo. algo con, ciertas cosas, pues, a veces, con gente, con discos promocionales, o sea, con el fútbol, y todo. Que yo no puse a los pueblos. Así, rápido, o sea, sembrano, yo pienso que, por ejemplo, en ese parque público, no puse a nosotros, siempre tenemos el de mundo así, tranquilo, o sea, sencillo. Pues, en las redes sociales, y donde podemos encontrar, tenemos hoy lo nuevo de nosotros, donde lo buscamos. Claro, mira, pueden escuchar el tema del dinero, para todos, para todos, a través de mi preso, como YouTube, que me gusta la TV, con Nostra, honestamente, hay que cuenta, pueden seguir en Instagram, yo soy Nostra, y no sé la alegría, es en mi Instagram, y pueden seguir en Facebook, en Facebook, en Nostra, también en Twitter, Twitter, slash, Nostra, y si se pueden ver en social, en la cuenta de Nostra, y si se pueden ver en social. Son muchas las redes, que simplemente pueden estar ahí, y si se pueden ver en social. Muchísimas gracias por estar nosotros aquí a Antimedio. En Antimedio suerte y éxitos en, bueno, un reenganche en los músicos urbana que tienes. Gracias, gracias a Reynal Cuadro Dominicano. Seguimos en costa y de no ser a nuestra Antimedio. Vámonos a pausa comercial y vamos a regresar con más de arte. Gracias.